¿Qué es el evento? 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 No vine porque, la verdad, creo que un evento como este pues se sale de todos los cánones institucionales que a veces son demasiado fuertes en México. Paradójicamente un problema en México es que las instituciones son demasiado fuertes. La presencia del Estado en la cultura siempre ha sido muy fuerte y es también contradictorio en este momento. Es un momento de neoliberalismo desatado donde en teoría el Estado debería achicarse y es extraño que el Estado no sea achicado en cuanto a cultura. Entonces, yo lo veo como un afán por controlar, por abarcarlo todo y tener a las gallinas en el gallinero. Por redes viaja el acuerdo, el reverso de la voz que es pura agregación, la voz que no es música de acompañamiento, la voz sin voz que es calle, grito, pan, cosa, el tiempo que nunca fue tiempo sino duración. No tiene por qué incidir en la conciencia social, no es un... no me parece que tenga que ser un mandato. Lo que pasa es que nos relacionamos con el mundo a través del lenguaje y el hecho de que la poesía esté hecha con lenguaje de alguna manera pues me permite entablar una relación distinta con el mundo. Entonces, esa alternativa, esa subjetividad alternativa que la poesía ya pone en juego ya es política también, ya es biopolítica. Es decir, aquí estoy con mi voz, con mi cuerpo proponiendo una visión alternativa del mundo que es justamente lo que las hegemonías niegan. Entonces, involuntariamente o como efecto colateral o como de manera muy implícita la poesía siempre incide en lo político pero no como un programa preestablecido que tenga que ser seguido de una u otra manera. Sin lejos ni cerca, pero a través de aire, agua, espacio, rebanar el tiempo para que quepa todo en este espacio, en el nuestro, en lo nuestro que son rebanadas de polvo, que son rebanadas de voz rebanada, los cuchillos, nuestra voz ahora es hacha de batalla. Levántate guerrero, levántate. Me parece necesario y me parece justo porque las plazas, las calles, son de todos. Me parece importante reclamarlo como un gesto político, pero como la política de todos los días. La política cotidiana de decir este espacio es mío no es un espacio que le pertenezca a nadie, es la esencia de lo público, incluso la esencia de lo común. Entonces, yo creo que las calles y las plazas deberían de ser usadas muchísimo más intensamente. La biopolítica pues es, por una parte, la propuesta de subjetividades alternativas, subjetividades alternativas que se construyen a partir de una multitud que entreteje sus voces, que entreteje sus cuerpos y es un tejido que resiste y que resiste precisamente a la hegemonía. Porque de alguna manera está entendida como ese poder, como esa capacidad política que tiene los cuerpos y por lo tanto las voces de todos, de la multitud. Porque nunca fue una cuestión de aquí o allí, ni arriba ni abajo, ni de nada que pueda dividirse en dos partes. Porque parieron aire en la división de lo pensable, aire en la separación de la voz. Porque vieron un desierto y se lanzaron hacia él y ahora se niegan a morir, y ahora niegan la muerte, y ahora niegan la vida y por eso tienen miedo, mucho miedo. En este país no se camina, en este país todo es velocidad. Ya.